Muy buenas tardes, feliz inicio de semana para los que están de vacaciones Y para los que estamos trabajando también Todo esto es para ti, esta vale Te presentamos a nuestra conductora invitada, KIABET PENICHE Y que pasen los famosos El más reventado de los rebeldes, Damián Fuente La florecita más bella de elegido, Claudia Ortega Y los años no pasan por él, se quedan en él ¡Es el Tata! ¿Juan Carlos? Bueno, tenemos muchos animales, pero las letras que los identifican en la palabra se hicieron licuar Por ejemplo, si tuviéramos... Atar ¿Quieres atar? Atar Atar sería rata Rata Y eso es... Ah, se lo estás cantando a alguien No, para nada A volcarte así Rata de dos patos Ah, yo pues... Ya digo Muy bien Muy bien A no, 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 le tengo que la rata Ah, de dos patos Sí PLAYES ¡Ele tímido plus! ¡Esto es la infección! ¡isson de igualdad, house vale! ¡Es el Tata! ¡Gracias!